¡Ja, ja, ja! ¿A que lo adivino? Este mono viene de mi país, del Brasil, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres muy inteligente y cariñoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Bonito! ¿Ha solido el aire del Brasil? ¿Tienen ustedes de allí? Sí, y mañana emprendemos la vuelta. ¿Se marchan mañana? Me llamo Rocky. ¿Qué, chico? ¿Te gustan los barcos? ¿Quieres subir a ver el mío? Es el Gran Fólgore, uno de los más marineros y veloces. ¡Sí, por favor! ¡Vamos a subir ahora mismo! ¿Eh? ¡Ah! ¡A medio! ¡Ven aquí! ¡A medio! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Ya sabía yo que me haría alguna trastada! ¡Venid! ¡Venid enseguida! ¡Venid! ¡Hay un mono sobrecubierta! ¿Un mono? ¿Qué pasa? ¿Un mono? ¡Sí, es un tití! ¡Se escapa a Corralaldo! ¡Vamos, deprisa! ¡Por él! ¡Por allí, por allí, chicos! ¡Cogerle! ¡Sí, va por la puerta! ¡Se está subiendo! ¡Es un tití! A medio, ya no se los ve. Te ha salido con la tuya, Marco. ¡Gracias! ¡Viva! ¡Me voy a la Argentina! ¡A la Argentina! ¡A la Argentina! No, 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 no. Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué te ha pasado? Me has ensuciado. ¡A medio! ¡A medio! Ven aquí enseguida. Y no hagas más travesuras. ¿Qué, te la han dado? Sí, pero ahora tengo más cosas que lavar. ¡A medio! ¿Qué te ha pasado? ¿Es que me tienes envidia? ¿Quieres estarte quieto? Si vuelves a ensuciarte no te lavaré. El agua está muy escasa. Toma, un regalo especial. Ya está. ¡Ah! 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 ¡Gracias!